¿Qué es la digitalización del ser humano? Para desarrollar esta serie de prácticas que de cierta manera se dan en el mundo del futuro, entre ellas esta inteligencia artificial y un elemento importante con esta misma condición de digitalización, dentro de 30 a 40 años el asunto de los cyborgs, el asunto de estas máquinas que son digamos como la tercera generación que tiene que ver con la dimensión de lo vivo, pero lo vivo ya no biológico, van a ser básicamente el pan nuestro de cada día. Dentro de 30 a 40 años vamos a estar prácticamente conviviendo con cyborgs que de hecho van a sentir en ese tiempo desde el punto de vista emocional y entonces van a tener o vamos a desarrollar una civilización que de cierta manera va a estar relacionada directamente con el derecho de los cyborgs, con la construcción de ciudades basadas en cyborgs y obviamente una estructura política que de cierta manera está integrada con los cyborgs. Curiosamente hay cosas de la condición humana todavía biológica que van a estar conviviendo con los cyborgs en una dimensión social importante. En los siguientes hay unos problemas humanos que todavía no se han resuelto que de cierta manera cuando lleguemos a llegar a los cyborgs es de los que los vamos a estar arrastrando en ese punto de vista. ¡Suscríbete al canal!